Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras. Hola a todos, queridos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a este programa número 48, aquí donde la protagonista es la educación. Estos son los temas que trataremos en este programa de hoy. En primer lugar, hablaremos con Miguel Ángel Santos Guerra, toda una eminencia dentro del mundo de la comunicación. Y hablaremos de cómo debe organizarse una escuela, las capacidades de los maestros, el perfil que tienen que tener los maestros y, en definitiva, cómo tener una educación mejor. También contaremos con uno de nuestros expertos, Rafael Sanz, que contestará todas vuestras preguntas, preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Y también nos visita en el programa de hoy la psicóloga Elvira Sánchez, nos va a dar las claves. Es un estudio en el que se dan las claves de lo que tienen en común padres y niños y niñas, todos ellos de éxito. Esto, entre otras muchas cosas, nos va a traer hoy la psicóloga Elvira Sánchez. Y también, en el apartado de las experiencias, os hablaremos de música. Nos visita un cantante que, además de cantante, es educador. Nos hablará del proyecto Yo soy ratón. Programa cargado de contenidos. El de hoy, os recordamos que si nos queréis escribir para cualquier cosa, como ha hecho el cantante del proyecto Yo soy ratón, Manu Rubio, con el que vamos a hablar ahora, para hacernos llegar la información sobre su proyecto, vosotros también podéis. Nos tenéis que escribir a rincóninfantil.org. Pero si tenéis dudas para nuestros expertos, sugerencias de temas que os gustaría que tratásemos, también nos podéis escribir ahí. Y nos podéis escuchar, ya lo sabéis muchos de vosotros, los que os acabáis de incorporar. Os lo recordamos que a través de nuestras plataformas iVoox y iTunes. Esas son las dos plataformas principales, aunque también nos podéis escuchar a través de Radio Sapiens. Podéis visitar su parrilla de programación, radiosapiens.es. Tenéis muchos programas, es una radio online de carácter divulgativo. Pues esperamos que disfrutéis muchísimo y aprendáis cosas nuevas a lo largo de estos minutos, como siempre decimos, cargados de educación. Recibir un fuerte abrazo de este quien os habla, de David Benito, y os deseamos que paséis un buen rato aquí con nosotros, en el Rincón de la Educación Infantil. Un día tuvimos una idea redonda, poner nuestro granito de arena para la educación medioambiental. Y creamos el concurso escolar, cuidamos el medioambiente. Tuvo tal éxito que repetimos un año y otro y otro y otro y otro. Y una vez más, los escolares de toda España nos van a presentar sus ideas para mejorar el planeta mediante trabajos manuales y creativos. ¿Un mural? ¿Un rap? ¿Un vídeo? ¿Una casa tapón? Pues también, acepta el reto del planeta. Educa, motiva, conciencia. Porque los maestros tenemos esa responsabilidad para un futuro sostenible. ¿Eres profe de infantil, primaria o de educación especial? Pues participa. Envíanos el trabajo de tus alumnos sobre el medioambiente y podréis ganar importantes premios en metálico, tablets y un sinfín de material escolar UJU. Infórmate en la web concursomedioambiente.com ¡Corre! ¡Acepta el reto del planeta! ¡Participa con tu clase! En los próximos minutos, en la entrevista que tenemos hoy dedicada, la entrevista del experto, así se llama esta sección, vamos a hablar de una cosa y de muchas al mismo tiempo. ¿Cómo deberían ser los maestros? ¿Qué formación deberían tener? ¿Cómo hay que, de alguna forma, instruirle a los maestros noveles? Bueno, vamos a hablar de muchos asuntos y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Santos Guerra, el exdoctor en Ciencias y la Educación y catedrático del Departamento de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Málaga y, además, tiene muchos textos publicados. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Bueno, yo estoy encantado de compartir con vosotros algunos sentimientos, algunas ideas, algunas preocupaciones, algunas propuestas. Y yo digo que todo lo aprendemos entre todos. Pues me gustaría hablar con vosotros más en la condición de colega y apasionado por la profesión que en el papel de catedrático experto en educación. Todo lo aprendemos entre todos y todas. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en el tema. Miguel Ángel, ¿no deberían tenderse en las escuelas a entenderse, como un todo, en lugar de un determinado número de clases particulares con intereses individuales? A mí me parece que es muy importante el proyecto de una institución, el proyecto de una escuela. Claro, como tal proyecto no es unos papeles grapados que a veces solo tienen en común la grapa, ¿no? Es un proyecto elaborado y sentido y vivido por todos que todos y todas tratan de desarrollar, de modo que se multiplicaría la efectividad de la acción y de la preocupación de cada uno de los profesionales. ¿Qué tipo de ciudadano queremos que salga de esta institución? ¿Qué tipo de planteamientos nos hacemos como colectivo? ¿Cuál es el proyecto de escuela? Y a mí me parece que desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de las rutinas de las escuelas, el planteamiento del mi se impone muchas veces del planteamiento nosotros. Mi grupo, mi aula, mi despacho, mi... Pero no nuestro, nuestro. Y eso a veces lo subrayan, como te digo, pues, actitudes personales, personas que trabajan difícilmente con otros, que dialogan poco con otros, que se ayudan poco, que discuten poco, que comparten poco. Pero algunas veces también se hace desde el punto de vista de la propia organización, que marca los tiempos, los espacios, las parcelas, sin que esté presidida la institución. Y ya empezamos con cómo se forma el grupo. Esa comunidad educativa, ese claustro de maestros y maestras, cómo se aglutina, ¿en torno a qué? Y a veces es solo en torno a intereses. Estoy más cerca de mi familia, me interesa más este lugar que este otro, pero no en torno a un proyecto. Y a mí me parece que había que subrayar ese carácter colectivo de la acción. Yo digo que no hay niño que se resista a diez profesores que estén de acuerdo. No es igual que cuando uno dice una cosa, el otro otra, el otro la contraria, y cada uno tira para su parte. Me parece que es muy importante esto que me preguntas. Y por otro lado, ¿no sería mejor que cada escuela tuviese un proyecto propio con su propia autonomía? Pues yo creo que sí, que la autonomía de las instituciones, sin que eso signifique libertad para el zorro y las gallinas, es decir, que hace años escribí un artículo sobre este tema con este título, autonomía escolar o libertad para el zorro y las gallinas, con una interrogación. Es decir, que las instituciones que tengan mucho dinero y muchos medios sean instituciones de primera categoría y las otras de segunda, las otras de tercera y las otras de cuarta. No, yo hablo desde la escuela pública, para todos, para todas, y hablaría de autonomía, no en el plan de competitividad de unas instituciones respecto a otras, sino de libertad para armar un proyecto adaptado al contexto, adaptado a la zona, adaptado a los padres, adaptado a los niños, y para ellos hace falta autonomía curricular, autonomía organizativa y no someterse a las mismas prescripciones, exactas prescripciones para todos, todos a la vez, todos y todas al mismo tiempo, todos y todas de la misma manera, porque eso, claro, pues impide la adaptabilidad del proyecto a un determinado contexto, a unas determinadas necesidades, a unas determinadas peculiaridades de las zonas, de las familias, de los niños y las niñas. Yo apuesto por una mayor autonomía de las instituciones. No hay en el país instituciones con más prescripciones y más uniformes prescripciones que una escuela. Yo creo que eso es un lastre para la creatividad, para la innovación, para el estímulo y para el predominio de las rutinas. ¿Cómo lo hacemos? Como siempre. ¿Cómo lo hacemos? Como todos. ¿Y cómo lo hacemos? Como nos mandan a hacerlo. Ese planteamiento obedece a dos presupuestos muy peligrosos. Mandémoselo a hacer porque ellos no saben, obliguémoselo a hacer porque ellos no quieren. Los dos presupuestos nefastos. Por lo tanto, en todo esto hay un personaje que es fundamental, que son los maestros. Por lo tanto, Miguel Ángel, ¿qué destrezas y cómo debe estar formado un maestro? Bueno, yo creo que la profesión que tiene un maestro, que desempeña un maestro, es la más extraordinaria, la más difícil, la más importante que se le ha encomendado al ser humano en la historia. Es decir, trabaja con la mente y con el corazón de los niños o de las niñas. En el caso de los maestros y maestras infantiles. Y esa actividad que es tan importante, dice Herbert Weiss, la historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Bueno, pues eso que es tan importante y a la vez tan complejo, porque hay personas que creen que la enseñanza o la educación, en cualquiera de sus etapas, y a veces especialmente en infantil, pues es algo muy sencillo, muy sencillo, que basta saberse las letras para desempeñarla bien, ¿no? Recuerdo una vez unas madres que decían, oiga, maestra va a un curso de formación, de capacitación, pero no se sabe las letras, no se sabe lo que tiene que enseñar. Bueno, esto es extraordinariamente importante y extraordinariamente complejo. Entonces, para hacer esta tarea, ¿a quién tendríamos que seleccionar? ¿Al que no valga para otra cosa? ¿Y ya por eso vale para la enseñanza? No. Yo creo que tendríamos que seleccionar a las personas más inteligentes, más valiosas, más comprometidas de la sociedad. Y en segundo lugar, esta no es una profesión inespecífica, requiere unos conocimientos, unas destrezas, unas actitudes, pero que no se pueden improvisar, y que no las tiene todo el mundo, y que hay que formar. Por consiguiente, la maestra o el maestro infantil tiene que saber muchas cosas, de cómo son los niños, de cómo es la enseñanza, tiene que saber hacer, y tercero, muy importante, tiene que saber ser. En los tres aspectos, hace falta una formación que yo, desde mi perspectiva y desde mi propia experiencia, entiendo que es insuficiente y pobre. A mí me parece que debería mejorarse el proceso de selección y el proceso de formación inicial de los maestros y maestras de infantil. Y a veces, a veces esta sensación de que no hace falta mucho, la tienen los propios profesionales. Recuerdo que al empezar un curso de doctorado, al preguntarle a los que iban a cursarlo, ¿por qué os habéis inscrito en este curso? Una persona de las que estaban presentes dijo lo siguiente, es que yo quiero dejar de ser una simple maestra de infantil. Y yo le dije, ¿simple? ¿Por qué simple maestra de infantil? Si es mucho más complejo de lo que hacemos en la universidad y mucho más importante y mucho más decisivo para los niños y para las niñas. Y de hecho escribí, yo creo que está localizable en internet, un artículo que se titula Una simple maestra infantil. Y ahí cito el libro de Robert Fulgun, que se titula Todo lo que necesito saber en la vida lo aprendí en el parvulario. Es que es ahí donde se cristalizan y donde se fraguan los aprendizajes más decisivos del ser humano. Y después, claro, no se es maestro o maestra infantil de una vez para toda la vida. Es decir, que hay que seguir aprendiendo siempre y poniendo en tela de juicio las prácticas. Como un médico no se forma de una vez para siempre, si no, pues algunos estarían aplicando cataplasmas todavía, ¿no? Si no se han enterado de los hallazgos que son incesantes, acelerados y algunas veces insospechados, ¿no? Es decir, las personas inteligentes aprenden siempre, los buenos profesionales aprenden siempre y siempre están estimulados para seguir aprendiendo. Y un aspecto también muy importante de Melángel, ¿de qué forma hay que dirigir a todos los maestros noveles pues de alguna forma para que no caigan en errores ni vicios de años atrás? Bueno, me parece muy importante el pasar de la certeza a la incertidumbre. Es decir, los maestros tenemos que someter a interrogación permanente nuestras prácticas. La duda es un estado incómodo, pero la certeza es un estado intelectualmente ridículo. Lo que pasa es que algunos confunden empereza de pensamiento con firmes convicciones y se entregan a la rutina planteando pues cómo lo hacemos ahora como todos los años y cómo lo hacemos como siempre se ha hecho. Este es un peligro. Sin esa capacidad de interrogación, sin esa capacidad de cuestionamiento, es muy difícil poner en marcha el motor de la reflexión, el motor de la comprensión y el motor de la mejora o de la innovación. Y yo distingo siempre mejora de cambio. No todo lo cambio es mejora. Mejora es una palabra infinita. Tenemos que desentrañarla, ¿no? Un amigo le dice a otro qué pena esta vida, nadie cambia. Y dice el amigo hombre, no digas eso que yo he cambiado mucho, muchísimo desde el año pasado. Y el amigo le replica me refería para bien. Claro, había cambiado y empeorado. Bueno, pues ya no cambié, para eso no cambié. A mí me parece que es muy importante esto por lo que me preguntas que es cómo poder seguir mejorando de manera incesante las prácticas. Y cómo resistirse a eso que tú dices y qué dificultades y qué obstáculos. Bueno, pues hay muchos que aparecen, unos institucionales, la rutina, la burocracia, la meritocracia pervertida, se hacen méritos acumulando papeles, pero no trabajando con un mayor compromiso, con un mayor amor. Esta es una profesión que aumenta su autoridad por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseña. Ahí digo dificultades institucionales, jefes tóxicos, favocitos y de los innovadores, al que quiere mejorar se machaca algunas veces y hay algunas dificultades de carácter individual, carácter personal. Por ejemplo, pues el pesimismo, el desaliento, la impaciencia, el fatalismo, no se puede mejorar, esto es imposible y esto es muy, muy importante y como están escuchando maestros y maestras de infantil, pues quiero llevar a su consideración la siguiente idea. Va a haber muchas cosas de nuestra evolución que van a depender de lo que pasa a nuestro alrededor o de lo que pasa por encima de nosotros con nuestros sueldos, con las leyes, con las familias, pero buena, buena parte de nuestro desarrollo profesional va a depender de nuestra actitud. Hace poco he publicado en Buenos Aires un libro para la educación infantil que se titula La casa de los mil espejos y otros relatos para la educación infantil. Ellos la llaman inicial, pero bueno, para nuestra infantil. Y el título lo he elegido por una pequeña historia que cuento en el libro, en esos relatos, de una casa abandonada que hay en las afueras de una ciudad en la que hay una sala en la que hay mil espejos, una sala circular con mil espejos y un perro vagabundo entra por un agujero que hay en la puerta, la casa está abandonada, sube una escalera y llega a la sala de los mil espejos y ese perro está muy feliz, muy contento y empieza a dar saltos de alegría y ve que mil perros a su alrededor dan saltos de alegría y dice este es un lugar maravilloso. Levanta el rabo saludando y ve que mil perros le saludan a él moviendo el rabo y dice qué sitio más precioso, qué lugar tan hermoso, vendré siempre que pueda. Horas después pasa por allí otro perro, entra por el mismo agujero, por la misma escalera, llega a la misma sala, a la sala de los mil espejos. Ese segundo perro está rabioso, enfurecido, entristecido y saca los colmillos de manera violenta y ve que mil perros a su alrededor sacan los colmillos y le amenazan y piensa qué lugar tan horrible, este es un lugar desastroso, empieza a ladrar de manera violenta y ve que mil perros le ladran a él y sale despavorido. No volvería a pisar este lugar. Y al acabar este relato me pregunto ¿no será la escuela la casa de los mil espejos? ¿Qué nos devuelve multiplicada por mil la actitud que nosotros llevamos allí cada día? Y de hecho, de hecho, todos sabemos y nos falta pensar mucho para ello que veinte centímetros que separan dos aulas en infantil, veinte centímetros un tabique tiene de un lado en un curso, en un grupo, una maestra, un maestro feliz, entusiasta, que hace felices a los niños, que los padres le adoran y con el mismo sueldo, el mismo ministro, el mismo consejera y del otro lado del tabique, del otro lado del tabique, en la misma escuela, con todo igual, hay una maestra o un maestro atormentado, entristecido, que hace tristes y hace amargos a todos los que mira y a todos los que toca. Pues me parece interesante esto que nos cuenta relacionándolo con la autoridad, porque está claro que una escuela necesita, pues es una autoridad, un director, pero hay que entender autoridad, no como tal vez muchos lo entiendan, sino con la definición de ser capaz de ayudar, ¿no? Bueno, yo tengo un libro recientemente publicado en Graó, en Argentina también está publicado el mismo libro y traducido al portugués sobre este tema de la dirección y le he dado el título metafórico Las Feromonas de la Manzana, el valor educativo de la dirección. Frente a visiones gerencialistas de la dirección, yo hablo del director, la directora, el equipo que hace crecer a la comunidad. La palabra autoridad viene de autor, augere, autoritate, hacer crecer, hacer crecer, tiene autoridad quien ayuda a crecer. ¿Y por qué ese título? Porque las manzanas tienen unas feromonas, si tú metes en una bolsa frutas verdes, caquis, kiwis verdes y una manzana, las frutas verdes maduran por la influencia beneficiosa de las manzanas, de las feromonas de las manzanas. Por eso, yo digo que quien controla, machaca, humilla, desalienta, manda, puede tener poder, pero no tiene autoridad, no tiene autoridad educativa. Y en el libro digo, el perro controla al rebaño, pero el rebaño no le sigue. ¿Por qué? Porque no es un líder, porque no ayuda, porque no hace crecer, porque no hace desarrollarse, sino más bien todo lo contrario. El papel de las direcciones a mí me parece que es muy importante y que hay que cuidarlo más de lo que actualmente se hace. Entendiendo que la autoridad desde esta perspectiva, no de que el controla, manda, corrige, presiona, burocratiza, sino el que coordina, escucha, ayuda, promueve, y es un factor de crecimiento y de desarrollo de los que integran la comunidad. Pues interesantísima esta conversación que hemos tenido con Miguel Ángel Santos Guerra sobre la educación y cómo debería ser la educación, por lo menos de aquí al futuro, para mejorarla. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. y permíteme que haga una llamada como no podía ser menos a la importancia que tienen las familias en la escuela infantil. La presencia, la participación, el ejemplo, la ayuda de las familias. Es fundamental, la escuela tiene que ser permeable, dejar abierta la escuela a que lleguen a ayudarnos a las familias y nosotros estar en contacto con ellas para saber quiénes son los niños con los que estamos y cómo son. Muchas gracias por haberme permitido compartir con vosotros algunas preocupaciones en este ratito que hemos tenido juntos. Pues un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta pronto, David. Encantado. Buscando la excelencia educativa, educación de cero a tres años, congreso organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en Madrid los días 27 y 28 de mayo de 2017. En el congreso se reunirán ponentes de reconocido prestigio que compartirán experiencias que ofrecen las claves para el logro de un modelo de atención con enfoque integral que estimula el potencial innato de aprendizaje de cada niño y favorece su desarrollo físico, emocional, social, cognitivo y creativo. En el congreso se mezclarán las ponencias magistrales con la exposición de experiencias que se están llevando a cabo en aulas del primer ciclo de educación infantil. No esperes y reserva tu plaza para los días 27 y 28 de mayo buscando la excelencia educativa Educación de Cero a Tres Años. Toda la información en guaece.org El Rincón de la Educación Infantil La Radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles En el Rincón de la Educación Infantil llega el momento de hablar de estudios y siempre lo hacemos con la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida un día más aquí al Rincón de la Educación Infantil Elvira. Pues un placer como todas las semanas. Cuéntanos a ver ¿qué nos traes hoy? Pues mira, hoy te traigo te traigo un poco las claves para saber qué tienen en común los padres de los niños que tienen éxito. Entonces un poco para saber cómo lo tenemos que hacer según varias investigaciones. Pues a ver, cuéntanos ¿cuáles son? Pues mira, todos los padres quieren que sus hijos y sus hijas triunfen que sean adultos de éxito pero realmente no existe una fórmula mágica que nos permita criar a los niños de forma que tengan un buen futuro garantizado. Pero lo que sí existen son una serie de factores que predicen que el niño de hoy será el adulto exitoso del mañana. Y es que parece que los psicólogos han dado con las claves que auguran en cierta forma el triunfo y en gran parte la responsabilidad lo tienen los padres. Y Elvira, cuéntanos ¿cuáles son esas claves? Pues mira, estas son algunas de las características comunes a los padres que educan a hijos que serán los adultos con éxito. Primero, se ocupan de que sus hijos cumplan con sus responsabilidades en el hogar. Mira, el exdecano de estudiantes de la Universidad de Stanford asegura que si los niños no están lavando platos significa que alguien más está haciendo eso por ellos. Es decir, este experto asegura que aquellos niños que se ocupan de ayudar con las tareas como hacer la colada o algo tan sencillo como por ejemplo separar la ropa en colores. Tampoco hace falta según la edad habrá que ir pidiéndoles que colaboren de una manera o de otra. o ir a sacar la basura. Bueno, pues son después buenos compañeros de trabajo, son capaces de asumir tareas de manera independiente y tienen más empatía. Luego, David, la segunda clave es que los padres ayudan a sus hijos a tener habilidades sociales. Mira, investigadores de las universidades de Duke y Pennsylvania encontraron una relación entre las habilidades sociales en la escuela infantil en la guardería y el éxito como adultos 20 años más tarde. Un estudio, bueno, este estudio se realizó con 700 niños de todos los rincones de Estados Unidos. A ver, ¿cómo es eso? Explícanos, háblanos más acerca del estudio. Mira, pues sí, los investigadores de, bueno, como te comentaba, de Duke y de Pennsylvania vieron que los niños capaces de ayudar a otros, de cooperar con sus compañeros y entender sus sentimientos eran más propensos a obtener un título universitario y un trabajo cuando llegaban a los 25 años que aquellos con habilidades sociales limitadas. Christine Schubert, que es la directora del programa de la Fundación, bueno, Robert Wood Johnson, que financió esta investigación, asegura que desde una edad temprana estas habilidades, las habilidades sociales, pueden determinar si su niño va a ir a la universidad o a prisión y si termina en empleados o adictos. Uy, desde luego que unas declaraciones un tanto, bueno, yo no me enteraría a decir tanto, ¿no? Yo tampoco, yo realmente, David, yo tampoco, pero bueno, ella sí, supongo que tendrá datos suficientes para hacer una afirmación así. De todas formas, lo que está claro es que según esta investigación de la Universidad de Duke y Pennsylvania, lo que pasa en los primeros años de vida, ellos dicen guardería en la escuela infantil, realmente es determinada de lo que pueda pasar en el futuro. ¿Y cuál es la tercera clave para que los hijos triunfen y sean unos adultos de éxito? Pues mira, los padres tienen altas expectativas para sus hijos. Mira, te cuento, tras una encuesta con 6.600 niños nacidos en 2001, el profesor, bueno, Neil Halston y sus colegas de la Universidad de California descubrieron que las expectativas que los padres tienen puestas en sus hijos son determinantes para su futuro. Los padres que vieron la universidad en el futuro de su hijo parecían dirigir a su hijo hacia esa meta, independientemente de los ingresos y de otros activos. Bueno, nos estás hablando de lo que es el efecto pigmalión, ¿no? Exacto, sí, sí, o lo que es lo mismo, lo que una persona espera de otra puede llegar a servir como profecía autocumplida. Mira, la cuarta clave, te comento que son, que bueno, que se trata de que son padres con relaciones saludables. Vamos a ver, un estudio de la Universidad de Illinois reveló que los niños criados en familias desestructuradas o conflictivas, ya sea que los padres estén juntos o separados, ¿vale? No hablamos de padres divorciados, sino de familias desestructuradas o conflictivas. Bueno, suelen tener un futuro peor que aquellos cuyos padres pues se llevaban bien. El profesor Robert Hughes Jr. de la Universidad de Illinois observó que los niños en familias monoparentales no conflictivas son mejores adultos que los niños nacidos en familias biparentales pero conflictivas. Es decir, aquí la clave no está en que si la madre lo cría solo, el padre lo cría solo, si están separados o no, sino en el concepto de familia conflictiva. Y vio que, bueno, los adultos que se divorcian de forma conflictiva también están produciendo un daño, pues obviamente en el futuro de sus hijos. Por lo tanto, para que un niño se desarrolle de manera sana necesita, digamos, un ambiente tranquilo. Eso es. Además, mira, añaden que la quinta clave es que los padres tienen que tener, bueno, pues un nivel educativo más alto. y esto Olvira no es un círculo vicioso, no suena de alguna forma un poco clasista. A ver, podía parecerlo, pero mira, no es así exactamente. La doctora, bueno, Sandra Tang de la Universidad de Michigan descubrió en un estudio en el 2014 que aquellas madres graduadas en la escuela secundaria o en la universidad criaban hijos más exitosos y lo hizo tras analizar a más de 14.000 niños desde, bueno, de la escuela infantil, desde la guardería, como dicen ellos, entre los años 1998 y 2007 y descubrieron que aquellos que habían nacido como hijos de madres adolescentes, es decir, con menos nivel de estudio, tenían menos posibilidades de llegar a la, bueno, llegar a finalizar la educación secundaria o la universidad. Bueno, si tú nos dices esto, que has recopilado información, habrá que creerse, ¿no? Sí, bueno, mira, pero es que hay estudios que van más allá. El psicólogo Eric Dubo de, bueno, de Bubbling Green State University reveló en uno de sus estudios que el nivel educativo de los padres, cuando el niño tenía ocho años de edad, pronosticaba significativamente el éxito educativo y ocupacional para el niño años más tarde. ¿Y hay más estudios que nos hablen en este sentido? Bueno, vamos a seguir con las claves exitosas. Les enseñé, los padres que tienen niños que en teoría serán exitosos en el futuro, les enseñan matemáticas en una edad temprana y te cuento cómo han llegado a esta conclusión. En un estudio llevado a cabo con 35.000 niños de hasta 6 años de edad realizado en Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, desveló como una gran ventaja para el futuro desarrollar habilidades matemáticas desde una temprana edad. Greg Duncan, que es investigador en la Universidad Northwestern, asegura que el dominio de las habilidades matemáticas tempranas predice no solo el logro matemático futuro, sino que también predice los logros futuros también en lectura. Entonces, otra vez podemos decir que a mejor rendimiento académico, mejor futuro. Sí, 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 pero ahora te cuento, sí, por lo que te he comentado, sí, pero ahora te voy a contar otra que nada tiene que ver con las notas. Mira, son padres que desarrollan la relación con sus hijos, te explico. Los niños que reciben un cuidado sensible en sus tres primeros años de vida no solo fueron mejores en la escuela, sino también en la edad adulta, según demostró un estudio del año 2014 con personas, bueno, nacidas en la pobreza. No todo va a ser recursos económicos ni altas notas. Otra de las claves son, como te comentaba, la relación que desarrollan los padres con sus hijos. Y esto se explica porque son padres que responden a las señales que les manda su hijo de manera rápida y apropiada y le ofrecen una base segura para que el niño explore el mundo, es decir, no sufren estrés. Y un dato curioso además es que el número de horas que la madre pasa con su hijo entre los 3 y los 11 años no da mucho de sí a la hora de predecir el bienestar o los futuros logros del niño. Los padres muy absorbentes, los que pasan muchas horas con los niños, pueden ser un elemento contraproducente para el infante y es que según una investigación publicada en el Washington Post, el estrés de las madres puede estar afectando a sus hijos pero para mal. Entonces, el contagio emocional hace que si un padre se siente agotado o está frustrado, ese estado emocional puede transferirse a los niños. Exacto, justo eso es a lo que se refieren. Y mira, otra clave es que los padres valoran el esfuerzo por evitar el fracaso. Mira, la psicóloga Carol Dweck de la Universidad de Stanford ha descubierto que los niños y adultos piensan en el éxito de dos formas muy distintas. Mira, lo que ella llama estándar fijo que supone que nuestro carácter, creatividad, inteligencia son datos fijos que no podemos cambiar de ninguna manera significativa y el éxito es la afirmación de este estado. Es decir, luchar por el éxito y evitar el fracaso a toda costa son entonces una forma de mantener el sentido de ser inteligente o ser experto. En cambio, la otra forma, la que ella llama estándar de crecimiento, en este caso ve el fracaso como un trampolín para el crecimiento y para hacer crecer nuestras capacidades. Es decir, que si se le dice a los niños que tienen éxito debido a su esfuerzo es una mentalidad de crecimiento. Bueno, pues seamos entonces del estándar de crecimiento. Exacto, seamos del estándar de crecimiento y hagamos que los niños interioricen la idea de que si se esfuerzan pueden alcanzar el éxito. Y bueno, mira, otra más de las claves es que se trata de madres trabajadoras y te explico. Mira, una investigación de Harvard Business School demuestra que las hijas de madres trabajadoras, trabajadoras fuera del hogar, fueron más tiempo al colegio y por tanto tienen más posibilidades de lograr un trabajo mejor y más remunerado que aquellas cuyas madres se quedaban en casa. Además, según los investigadores, los hijos de las madres trabajadoras ayudaban más en las tareas domésticas y en el cuidado de los hijos, lo que les hacía tener más responsabilidades sobre sus hombros. Al principio te comentaba que cuando los hijos colaboraban más en las tareas domésticas, si ellos hacían la colada o si ellos sacaban la basura, lo estaban haciendo por ellos mismos. En cambio, si se los hacíamos, otra persona lo hacía por ellos. Es decir, realmente todos estos estudios están un poco unidos unos con otros. Unos podemos estar más de acuerdo, otros menos, pero bueno, son evidencias empíricas y universidades de prestigio. Pero bueno, sigamos. Otra cosa que tienen en común los padres de los hijos exitosos es que tienen un estatus más alto. Bueno, esto, si quieres, suena un poco clasista, ¿no? Ya, y a mí. Pero por desgracia, una quinta parte de los niños de los Estados Unidos crecen en la pobreza y la diferencia de logros en las familias de ingresos altos y bajos es entre un 30% y un 40% superior según un investigador de la Universidad de Stanford que llegan incluso a afirmar incluso, como te comentaba, que el estatus socioeconómico impulsa en gran parte el logro educativo y el desempeño. Pero bueno, ahora vamos con la penúltima y esta poco tiene que ver con la capacidad económica de los padres. Estas son la autoridad y padres no autoritarios sino permisivos. Te explico. La psicóloga, bueno, una psicóloga del desarrollo de la Universidad de Berkeley descubrió en los años 60 tres tipos de estilo de crianza. El primero, permisivo, el segundo, autoritario y el tercero, autoridad. Y en esta última, el de autoridad, el padre intenta dirigir al niño de manera racional y según ella es el ideal ya que el niño crece conociendo el respeto a la autoridad sin sentirse oprimido por ella que sería, digamos, el segundo que te he comentado que es el autoritario. Y por último, el grit. El grit, bueno, pues explícanos qué es eso exactamente. Mira, es una, a ver, esto es una palabra nueva y yo reconozco que no la conocía. Ángela Duckworth, psicóloga de la Universidad de Pensilvania, reveló en 2013 un poderoso rasgo de personalidad llamado grit, que impulse el éxito. Bueno, esta palabra realmente es muy conocida en el mundillo de los coach, los personal trainers y en ese mundo de conceptos anglosajones relacionados con el desarrollo personal. Pues mira, el grit se define como tendencia a sostener el interés y el esfuerzo hacia objetivos muy a largo plazo. Es decir, se trata de enseñar a los niños a imaginar un futuro que quieren crear y comprometerse con él. Y bueno, realmente eso es algo que deberíamos hacer todos, no solo educando a nuestros hijos, sino también en nuestro desarrollo personal. Desde luego que un estudio que nos habla de cómo van a ser las vidas y exitosas o no de nuestros pequeños. Un extenso estudio con bastantes variables que nos ha acercado un día más la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchísimas gracias y te esperamos pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil para hablar de más estudios. Pues aquí estaré encantada. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asociate hoy mismo y empiece a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los maestros. más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles www.uaece.org El Rincón de la Educación Infantil La Radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Muchos de vosotros seguro que al escuchar esta música ya sabéis de qué vamos a hablar. Otros, probablemente, aquellos que os habéis incorporado recientemente al programa y nos acabáis de descubrir, pues no lo sabéis. Es el momento de contestar las preguntas. Preguntas que nos enviáis todos vosotros que podéis enviar cuando queráis a rincóninfantil arroba guaece.org y nuestros expertos tanto Marisol como Rafael Sanz contestarán todas aquellas dudas que tenéis. Así que, lo primero que vamos a hacer es saludar a Rafael Sanz un día más. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, David. Un saludo. Nada, encantado como siempre. Aquí me tenéis. Y vamos con la primera de las preguntas. En este caso nos la envía Emilio Torres. No nos dice desde dónde nos escribe y nos dice lo siguiente. Por desgracia, por el trabajo que tengo, me veo obligado a pasar mucho tiempo fuera de casa. En muchas ocasiones he reflexionado sobre esto y he leído artículos que tratan sobre la calidad del tiempo que pasamos con nuestros hijos. Es más importante que la cantidad. ¿Qué nos podrían aconsejar? Pues todo tuyo, Rafa. Bueno, esto es un clásico hoy en día. A veces la vida que llevamos no nos permite dedicarnos, por dedicarnos a lo urgente no podemos dedicarnos a lo importante. Ante todo, apartar todo sentimiento de culpa. Aquí no hay culpables de nada. Tú tienes que tener tu trabajo, tienes obligaciones. no puedes dedicar todo el tiempo que quisieras a tu hijo. Bueno, pues lo primero es aceptarlo. Si puedes cambiar de ocupación que te deje más libre, pues adelante. Que no hay posibilidad de ello y que necesitas ese trabajo, pues a ello también. El tiempo de calidad, pues sí, lo que dice Emilio es un clásico. Lo dice mucha gente, lo que pasa es que lo dice pero luego no lo hace. Entonces, planteate qué es para ti la calidad de la relación con tu hijo. Qué es la... que si es llevarle muchas cosas. Lo que más necesita un niño de sus padres, el juguete mejor, es el tiempo. El tiempo de sus padres. En tu caso es limitado. El que tengas, que sea agradable, que sea festivo. Eso que no quiere decir, como hemos dicho en otros programas, que no le puedas decir que no a nada. Claro que se le puede decir que no y hay que establecer una relación agradable pero real. Que no sea ficticia, que no sea de Disneylandia todo el día. Una relación humana. Es que no te puedo decir otra cosa porque el tiempo que tenemos es el que tenemos. Pero ante todo el sentimiento de culpa de madre mía que no le dedico el tiempo que debería y tal. Eso fuera. Eso cuanto antes lo rechaces mejor. Y a dedicarte a él cuando estés con él. Bueno, esperamos que haya quedado contestada esa pregunta. Emilio, gracias por enviárnosla. Y vamos ahora con una pregunta que nos llega desde Bogotá. Una persona que se llama Elisenda. Y nos dice lo siguiente. No sé si ustedes, los expertos que contestan preguntas son las personas encargadas en seleccionar el personal de sus escuelas. En todo caso, ¿cuáles son, bajo su punto de vista, las cualidades que más valorarían para el puesto de educador o educadora a la hora de hacer entrevistas de trabajo para las escuelas donde trabajan? Bueno, Elisenda, pues yo, Marisol, no sé, yo he de decirte que sí, que he formado parte de varios tribunales para seleccionar personal no solo en mi escuela sino también en otras. Lo primero que he de decirte es que no es una tarea agradable, por lo menos para mí. No es nada agradable porque la gente llega con mucha necesidad, con mucha ansiedad. Ves que hay gente que necesita el trabajo imperiosamente y es tremendamente desagradable. Bueno, si tienes doce candidatos, tienes tres plazas para asignar, es evidente que vas a que vas a hacer la Pascua a ocho y no les vas a dar el trabajo. Sobre las cualidades, pues no hay una norma universal. Yo te puedo decir lo que yo valoro más. aparte de algo de experiencia, aunque eso no es determinante porque a veces las ganas y la ilusión por aprender es mucho más valorable que el tener un montón de años de experiencia pero estar ya un poquito harto de niños y decir bueno, trabajo porque tengo que trabajar pero no es esto lo que me apetecería hacer. Pues ahí la experiencia juega en contra más que a favor. Lo que yo más valoro el entusiasmo y las ganas en trabajar y en hacerlo bien en formarse en meter cosas nuevas en los cursos en hacer actividades atractivas en formar buen equipo con los compañeros el intercambio de experiencias con otras escuelas todo eso a mí en las entrevistas me da una impresión de dinamismo. El hacer cursos es el llevar muchos cursos hechos y todo eso pues en principio bien la formación cuanto más formados estemos mejor podremos hacer nuestro trabajo y al final meteremos calidad en él. pero tampoco es determinante para mí lo más determinante es la entrevista lo que yo vea que cómo se han hecho estos cursos si se han hecho para obtener créditos o para obtener puntuación o si se han hecho porque hay un interés innato por aprender y formarse para luego meterlo en la actividad cotidiana docente no sé si te he respondido en algo pero es que no todos los entrevistadores son iguales no todos valoran las mismas cosas las mismas cuestiones pero yo creo que lo que te he dicho del entusiasmo del trabajo eso agrada a cualquier entrevistador desde luego yo suscribo lo que dice Rafael y vamos con la tercera pregunta en este caso nos escribe Monsi Rubiales desde Madrid y nos pregunta lo siguiente ¿cuáles creen que son las claves para atraer la atención de los alumnos que tenemos en las etapas de infantil? bueno pues si es verdad que a veces son muy difusos y es difícil el el mantillo no se más si tú estarás en alguna clase y con qué edades pero vamos en general a veces pues cuesta el captar el lograr captar su atención para algo para alguna actividad que quieras plantearles para algo yo lo que te aconsejaría es que fueses muy variada en las formas de intentar captar su atención te parece raro y alguien que lo oiga pues también pero yo a veces entro a las claves cuando estoy en ella haciendo el gallo un gallo además o cualquiera no va a tener bastante ruidosa bastante escandalosa bueno todos dejan lo que están haciendo y me miran digo de momento ya tengo la mirada y entonces luego ya depende de ti lo que seas capaz de mantener ese pequeño instante en el que has captado su atención para plantear una actividad que les guste y les interese otra forma totalmente distinta totalmente contraria a esa que también me funciona cojo un cuento y me pongo en una esquina a verlo son enormemente cotillos los los crios pequeños y siempre hay alguno que va a ver que estoy viendo que estoy haciendo que no sé qué y luego empieza a venir otro y otro y otro al final los tengo a todos y le digo bueno pues venga vamos a ver este cuento vamos a sentaros que lo vamos a ver entre todos fíjate que dos formas más diferentes de captar la atención y es que no hay no hay algo concreto de idea esto esto funciona no depende del contexto depende de los niños depende de cómo te sientas tú pero sí que es bueno hacer un planteamiento es decir a ver cómo cómo los capto cómo los capto doy saltos doy me siento empiezo a poner el material en la mesa para que se sientan atraídos cómo los motivo el el elemento fundamental que funciona es la motivación si se sienten motivados pues van van a ello pero vamos como 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 corderos entonces eso es lo que tienes que plantearte y ver qué les puede interesar en este momento que porque es el que más va a captar con eso es como va a captar más su atención las tres preguntas que nos habéis enviado hoy a rincón infantil arroba yf.org Emilio Torres Elisenda y Monse Rubiales esta última pregunta muchísimas gracias a todos que por habernos enviado las preguntas a Rafael Sanz por haberlas contestado seguro que han quedado aclaradas y le damos las gracias nuevamente a Rafael y te esperamos aquí muy pronto en el Rincón de la Educación Infantil un fuerte abrazo Rafael un abrazo David y encantado de poder si puedo aportar algo pues estaré encantado de ponerlo al servicio de quien nos escuche cuarta convocatoria del premio a la excelencia innovación educativa dotado con mil euros la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el premio Amei Hermex de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo el premio consta de dos categorías experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y experiencias con niños y niñas de 3 a 6 y 7 años de edad tenéis para enviar toda la documentación hasta las 24 horas del domingo 7 de mayo de 2017 el proyecto premiado recibirá un premio de 1.000 euros y será entregado durante la realización del congreso de Amei UAE que se celebrará en Madrid en el mes de mayo de 2017 más información en UAE .org El Rincón de la Educación Infantil la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Bueno, como podéis comprobar hoy tenemos una música diferente a las que utilizamos en las diferentes secciones esta es una sección un poco abierta cada día os hablamos de una cosa diferente normalmente lo hacemos de experiencias llevadas a cabo en centros siempre os pedimos que nos escribáis si queréis contar algo que estáis haciendo como así ha sido nos escribió este amigo Manu Rubio para contarnos a cabo su proyecto Soy Ratón del que vamos a hablar y además la música que suena tanto la música como la voz es de Manu Rubio Manu, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil Hola, muchas gracias Bueno, antes de nada decir que Manu Rubio es educador y psicomotricista en la Escuela Regio es cantante compositor y como no podía ser de otra forma al estar en este programa especializado en el público infantil ¿no? Eso es Muy bien pues cuéntanos ¿qué tiene de especial hacer música para el público infantil? Bueno no sé creo que en concreto la parte musical es exactamente igual no hay no hay diferencia porque creo que los niños son muy capaces de apreciar cualquier tipo de música es en las letras donde sí es verdad que creo que tiene que haber una diferencia porque creo que es una grandísima responsabilidad ¿no? hacer música infantil y una gran oportunidad también creo que no sé yo trato de tratar temas como el control de Sinter por ejemplo como el primer día de escuela de un niño lo que siente como no sé los cuidados la necesidad de los cuidados cuando un niño está malito el movimiento la libertad y luego siempre desde el punto de vista de los niños trato de cantar en primera persona porque creo que es la mejor manera de llegar a la emoción de los niños y de este modo servir como un espejo digamos que si un niño escucha escucha en una canción lo que está sintiendo de alguna forma queda validado muchas veces hablamos a los niños a mí me ha pasado en ocasiones que te pones a hablarles y no piensas a quién te estás dirigiendo y en ciertas ocasiones estás diciendo cosas muy complejas te pregunto esto para preguntarte por las diferencias me decías tú que sobre todo en las letras las diferencias de componer para el público adulto y para el público infantil me imagino que tú ya lo tienes totalmente sistematizado y mecanizado pero me imagino es complicado en ocasiones ponerse en el punto de los niños para entender para que entiendan muy bien lo que les queremos expresar claro yo creo que creo que es necesario ajustarse al momento evolutivo el niño o sea de los niños hablar de las cosas que a ellos les afectan les importan como sobre todo en las letras pues ahí podemos podemos ajustarnos porque es una gran oportunidad de por ejemplo hay una canción en mi disco que se llama Kaka que digamos yo creo que es el hit del disco y básicamente habla de que la retirada del pañal no depende del clima sino que es una cuestión madurativa del niño y que un niño lo hace naturalmente y muy rápido cuando llega su momento cuando está maduro para hacerlo y es lo que decía antes si tú como niño subes un niño de dos años y medio o tres años y estás en ese momento dos años y medio tres años y medio que estás en ese momento que te vas a retirar el pañal dentro de muy poco nuevamente los papás empiezan a a contarles cuentos con el tema de la Kaka y creo que con las canciones con esta canción por ejemplo pues es una forma de que los niños vean reflejado esas cosas que les suceden y que puedan y pues es lo que decía antes verlo validado y bueno y creo que les puede servir Manu yo soy ratón cuéntanos que yo soy ratón es un proyecto bastante más amplio ¿no? Bueno a ver yo soy ratón nace de mi experiencia en la escuela regio ¿vale? que está en Madrid y hay como educador y como psicometricista y bueno empecé hace ya cinco años y la verdad es que al muy poco tiempo me di cuenta que al muy poco tiempo de trabajar con los niños me di cuenta de que los niños eran capaces de apreciar todo tipo de música me he dado cuenta que el niño cuyo padre es rockero le gustaba el rock al niño cuyo padre es de la India le gusta la música india a los africanos le gusta ¿sabes? o sea que los límites se los estamos me di cuenta que se los estamos poniendo nosotros ¿no? o sea al poner al limitar al limitar la música un poco a lo que a nosotros nos gusta ¿no? entonces pues bueno pues poco a poco empecé a yo siempre he hecho música adulta entre comillas ¿no? si puedo llamar de alguna forma y poco a poco de esta experiencia con los niños del día a día con los niños y con los padres ¿no? y viendo a los padres pues me empezaron a ocurrir estas canciones ¿no? de la caca otras muchas ¿no? otra que se llama canción protesta que da título al disco y nada y realmente las cantaba en la escuela no tenía para nada pensado hacer un disco pero cierto día me di cuenta que tenía 12 canciones y dije bueno pues si hago si hago 3 más vamos adelante y me hago un disco ¿no? y la verdad que siempre he encontrado muchísimo apoyo en la escuela y bueno y la verdad que estoy hace ya dos años que saqué el disco y empecé tocando mucho en la escuela y ahora la verdad que me llaman de muchos sitios estoy tocando un montón y parece que gusta bastante pues cuéntanos en qué consisten vuestros los conciertos que das y sobre todo cuál es la respuesta de los niños y niñas que están contigo sí vale bueno sí como has dicho los conciertos los realizo yo solo con el disco hay un montón de músicos buenísimos pero pero el disco si los conciertos si los realizo yo solos en en qué consisten a ver depende hay están por un lado están los conciertos que realiza la escuela que son los realizamos semanalmente yo y mi compañero que tengo otro compañero también es músico y por otro lado digamos que son los conciertos de yo soy ratón que realizo los fines de semana los conciertos básicamente soy yo con la guitarra con un par de pedales que tengo para que suene un poquito mejor y toco mis canciones pero también toco pues muchas muchas canciones de scouts o sea un poco para dinamitar los conciertos porque como decía son los niños pues hay que para engancharles pues también no puedes estar tu rato sentado y cantando y ya está sino que tienes un poco que conectar y la forma de conectar de romper la dinámica es pues levantarme y cantar canciones de scouts en las cuales los niños pues mueven el cuerpo se fijan en ti porque tienen que imitarte ¿no? entonces bueno para mí una gran inspiración siempre ha sido un artista argentino que se llama Luis Pecetti del cual he sacado muchas de esas canciones la verdad bueno me imagino que durante todo este tiempo pues habrás tenido mil y una anécdotas con los niños los niños no tienen vergüenza se acercan y te dicen lo que piensan realmente no sé ¿tienes alguna que nos puedas contar? sí bueno los niños tengo vaya tengo anécdotas de niños y tengo anécdotas de padres ¿no? porque parece que los niños según los padres parece que no están disfrutando si no están bailando ¿no? y yo invito un poco a los padres a mirarse a ellos mismos y a ver qué hacen ellos en los conciertos ¿no? porque yo personalmente cuando veo un concierto me encanta mirar y ver la ejecución de los artistas y para nada nunca me gusta bailar ¿no? entonces yo veo muchos conciertos que los papás están como fijándose en el niño claro nos encanta ver a nuestros hijos disfrutar ¿no? pero parece que solo disfruta cuando bailan y ¿no? entonces parece que les mueven les cogen los hombros venga pero baila no sé qué pero baila baila y hijo de eso me resulta lo entiendo porque es normal pero pero que unos niños yo lo veo ¿no? unos niños disfrutan bailando y cantando otros se refugian en las piernas de su papá o de su mamá otros se colocan muy cerca de la guitarra porque lo que quieren es ver las cuerdas vibrar ¿no? y otros quieren tocar la guitarra todo el rato otros te miran de lejos otros están a otras cosas pero en cuanto paras miran y te pidan otra quiero decir que los niños disfrutan a su manera y bueno y sobre una anécdota bueno pues en la escuela en la escuela ya te digo que realizamos yo y mi compañero conciertos semanales y y bueno la verdad que claro a lo largo del curso estos conciertos se convierten en en un gran acontecimiento ¿no? los niños les encanta en cuanto nos ven pues se ponen a gritar por ejemplo había hecho uno y es que entras por la puerta y es alucinante ¿no? y claro los niños claro eso te sube el ego muchísimo como es lógico y y bueno un día un día estoy aquí tocando ya llevaba un rato de concierto y ya empieza un día empieza a decirme Manolo cállate cállate ya Manolo cállate bueno la verdad que me bajó me bajó me bajó de las nubes pero me hizo me hizo muchas gracias bueno hablábamos y escuchábamos una de de tus canciones pero ¿cuáles son los proyectos futuros? tienes un nada un un trabajo reciente ¿no? sí estoy estoy ahora mismo grabando mi segundo disco con el productor con Paul Paul Castejón que es el mismo productor del anterior de anterior disco y bueno la persona que hace que suene también realmente es él ¿no? y bueno pues estoy grabando el segundo disco ahora creo que estará básicamente creo que para mayo más o menos estará el nombre va a ser va a ser la misma la misma onda ¿no? canción protesta infantil que le llamo yo y se va a llamar no soy un muñeco yo creo que va a estar muy bien también muy bien pues todos aquellos que nos estén escuchando que quieran contactar contigo que quieren pues un concierto para los pequeños de su centro ¿qué tienen que hacer? ¿dónde pueden contactar contigo? vale pues lo mejor es visitar la web en www yosoyraton.com y desde ahí pues cualquiera puede ver los conceptos que tengo o puede contactar conmigo yo los recibo con texto muy rápido puedo ir a escuelas a tocar puedo tocar en todo tipo de espacios y bueno si no pues escribid a mi yosoyratongenel.com también estoy en las redes en instagram facebook pues podéis ver allí los vídeos con los pequeños y pequeñas escuchar su música y bueno ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis contactar con Manu Manu muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil un fuerte abrazo gracias a ti un abrazo y nos quedamos con un poquito de su música con Capsu cada día una aventurilla nos lo hace pasar de maravilla empezamos a cantar por la mañana y ya no solemos parar Nuestro twitter arroba ameyuaece Hasta aquí ha llegado el programa de hoy esta edición número 48 del Rincón de la Educación Infantil hemos hablado con Miguel Ángel Santos Guerra como decíamos la presentación toda una eminencia dentro del campo de la educación muy interesante esa charla que hemos tenido sobre diversos asuntos entre otros la organización de las escuelas las capacidades que deben tener los maestros el perfil de los maestros cómo hay que entre comillas educar a los maestros noveles en fin muchos temas hemos tratado con él que en definitiva nos llevan a tener una educación mejor también hemos estado con Rafael Sanz que ha contestado las preguntas que habéis enviado a rincóninfantil arroba guaece punto org la experiencia esta última que habéis escuchado es el proyecto Yo soy ratón con Manu Rubio cantante y con el que los niños se lo pasan estupendamente bien y también Elvira Sánchez la psicóloga Elvira Sánchez nos ha traído un estudio que nos ha dado las claves de lo que tienen en común padres y niños y niñas con éxito entre otras muchas cosas y ahora nos vamos a dejar con más música infantil Os recordamos el correo electrónico por si nos queréis escribir para contarnos cualquier cosa una sugerencia si tenéis alguna duda alguna pregunta que le queréis mandar a los expertos una experiencia un proyecto que tenéis entre manos que habéis puesto en funcionamiento que vais a poner y que tiene que ver con la educación infantil nos escribís a rincóninfantil y aquí ya sabéis que tenéis a vuestra entera disposición los micrófonos del Rincón de la Educación Infantil para haceros eco de todos esos proyectos y también os recordamos las formas que tenéis para escucharnos principalmente dos plataformas iVox y iTunes donde semana tras semana subimos el programa tenéis todos los enlaces en yf.org en el apartado dedicado al programa de radio y también os podéis escuchar a través de Radio Sapiens podéis visitar la parrilla radiosapiens.es esa es la web y vais a ver que hay otros programas además de este muy interesantes así que os animamos a que escuchéis también esta radio online de carácter divulgativo lo dicho ya sabéis cada viernes subimos nuevo programa nos volvemos a reencontrar dentro de una semana así que hasta entonces os deseamos que seáis muy felices y si nos acabáis de descubrir hace poco tenéis todos los programas con este ya van 48 programas a vuestra entera disposición para que escuchéis online o lo descarguéis o lo podéis escuchar en cualquier otro momento así que os deseamos todo lo mejor para esta semana y hasta el próximo viernes aquí en el Rincón de la Educación Infantil busca un amigo para compartir busca un amigo para ser feliz busca un amigo para jugar y reír busca un amigo para dar tu cariño y busca un amigo que confíe en ti los amigos los amigos se quieren de corazón se perdonan y cometen un error se divierten y comparten penas están juntos en las malas también en las buenas los amigos se quieren de corazón se perdonan y cometen un error se divierten y comparten penas están juntos en las malas también en las buenas busca un amigo para compartir busca un amigo para ser feliz busca un amigo para compartir busca un amigo para ser feliz los amigos los amigos se quieren de corazón se perdonan si cometen un error se divierten y comparten penas están juntos están juntos están juntos en las malas también en las buenas busca un amigo busca un amigo para compartir busca un amigo para ser feliz busca un amigo para compartir busca un amigo para ser feliz para ser feliz busca un amigo 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 para ser feliz para ser feliz para ser feliz